Estos errores que cometemos al usar nuestro teléfono quizás nos esté costando una fortuna. Yo te voy a ayudar a cómo identificarlos y cómo solucionarlos. Mira, cuando tu teléfono comienza a fallar, tú lo llevas donde el técnico para que lo revise o lo repare y eso te cuesta dinero. Pero el teléfono tiene herramientas de diagnóstico para que tú mismo puedas revisarlo y saber qué falla tiene totalmente gratis. Las vas a conocer a continuación. Si tienes un teléfono Samsung, es muy fácil. No necesitas llevar el teléfono a ningún técnico para que te cobre por revisarlo. Después voy a explicar para los teléfonos de otra marca. Pero con Samsung, si tienes un Samsung, pues simplemente vas a ir a esta aplicación que se llama Members. Una vez ingresas acá, vas a encontrar aquí la pestaña de diagnóstico. Y aquí vas a mirar diferentes opciones y vemos que acá dice diagnóstico del teléfono. Ingresas acá y listo. Acá tú simplemente vas a presionar el botón de probar todo y vemos que él va a probar sensores, estado de la batería, la SIM card, la red móvil, cada una de esas características que tiene el teléfono, el micrófono, la cámara y te va a decir si algo está malo o no. Simplemente presionamos este botón que dice probar todo y comienza el chequeo de sección por sección del teléfono. Esto un técnico te lo cobra caro, pero vemos que el teléfono automáticamente te ofrece este servicio totalmente gratis. Ahora, si tienes otro teléfono, pues puedes chequear esto marcando este código. Para otros teléfonos, tú vas a marcar asterisco numeral el cero y vuelves a marcar asterisco numeral y vas a ingresar a este sitio de diagnóstico. Acá tú vas a poder, por ejemplo, probar los parlantes, a ver si están buenos, si están fallando, los sensores, la pantalla, la vibración del teléfono. En fin, tú vas a poder probar cada una de las características del teléfono y pues vas a darte cuenta si está fallando o no. Hay gente que comete el error de pagar por un antivirus. Si tú vas a la tienda, vas a ver cantidad de antivirus que se venden porque el negocio es lucrativo. Pero yo te digo que tu teléfono tiene un antivirus totalmente gratis. Tú no tienes que invertir un solo peso y así lo puedes activar. Ahora no volverás a gastar más dinero en antivirus ni los volverás a instalar. Porque si tú vas a la tienda de aplicaciones, a la Play Store y luego vas acá a tu perfil y después vas a esta opción que se llama Play Protect, vamos a ver que tenemos un antivirus o una aplicación anti amenazas totalmente gratuita. Tú simplemente presionas aquí en analizar y aquí esta aplicación comienza a ver las amenazas que hay en tu teléfono. Si tiene, pues te las dice. Si no, te dice que no se han encontrado ningunas aplicaciones dañinas. Eso es todo y totalmente gratis. Hay gente que de pronto por probar una aplicación se suscribe, sea una aplicación de citas, de domicilios, lo que sea, pero se suscribe. Entonces paga un mes, pero al otro mes le cobran automáticamente porque la suscripción queda activa. Mucha gente no sabe cómo desactivar estas suscripciones que le están costando dinero. Esto se hace así. Para desactivar las suscripciones que nos van sacando dinero mensual, pues tú vas a ir a la Play Store porque aquí es donde compras esas aplicaciones. Vas acá a tu perfil y vas acá donde dice pagos y suscripciones. Aquí donde dice suscripciones vas a encontrar, aquí en este caso yo no tengo porque ya la desactivé, pero vas a encontrar cada una de esas suscripciones que te van cobrando mensualmente. Tú simplemente vas a darle eliminar y listo, se soluciona el problema de esa renta mensual. Otro error que te está causando mucho dinero son las aplicaciones de miércoles que usan tus datos para actualizarse. Aplicaciones que nada que ver, pero van a prenderse tus datos y como tú pagas tus datos, eso te cuesta dinero. Te va a ayudar a gestionar esas aplicaciones para que nunca más usen tus datos para cuando se van a actualizar y así ahorrarte mucho dinero. A continuación vas a evitar que aplicaciones de miércoles roben tus datos y pues eso te cuesta dinero. Así que para evitar eso vamos a ir a los ajustes, luego vamos a donde dice conexiones y después vamos acá a donde dice uso de datos. A continuación vamos a esta opción que se llama redes permitidas para aplicaciones. Ingrasamos ahí y nos vamos a dar cuenta de esto. Por ejemplo aquí hay una aplicación que se llama antiespía. Si yo ingreso acá, esta aplicación se me va a actualizar con datos móviles, gastando mis datos y yo dando más dinero por eso o por wifi. En el caso de que alguna aplicación de estas que tú no usas te esté alimentando de tus datos, tú simplemente la vas a eliminar, es lo mejor. Pero en este caso de pronto si tú necesitas que esa aplicación de por sí se actualice, tú vas a seleccionar wifi, que se actualice solo con wifi. Porque si colocas datos móviles o wifi, ella en cualquier oportunidad que se conecte a wifi o datos te va a deslechar. Entonces siempre selecciona wifi, no esta opción que hice solo a datos móviles porque aquí es donde te cuesta de tu bolsillo. Dale solo wifi y listo. Amigos, espero que te haya ayudado a ahorrar un poco de dinero. Si de pronto no te funcionó algún tip, coloca en los comentarios el modelo de tu teléfono y la referencia para yo poderte ayudar. Recuerda seguirme en las redes que aparecen en pantalla. Comparte ese video, dale like y recuerda seguirme.